Gracias querida Laurita, bienvenida, vale, bueno, la vamos a pasar bien. Oye, te comento que hay nuevas autoridades en cuanto a la intendencia municipal, tiene que ver con los guardias municipales también. Ah, muy bien. Que, por supuesto, es una persona de mucha trayectoria, hay que decirlo, 20 años. ¿Mi edad? Sí, más o menos, más o menos. ¿No? ¿20 años? Sí, sí, sí. Y claro, Víctor Hugo Rojas tiene este panorama con la nueva autoridad de la Guardia Municipal, Tucho. Con Pablo, y lo que estamos viendo es la presencia de la Guardia Motorizada Municipal, que es parte de los guardias municipales de transporte, de los guardias también que tenemos en toda la ciudad. Pero en la jornada nos están preparando esta demostración y una presentación especial, porque existen, como bien ustedes apuntaban, nuevas autoridades de nuestro municipio, en este caso, de la Dirección de Seguridad Ciudadana también, que depende de, pues, la Secretaría Municipal de Transporte, Movilidad y Seguridad Ciudadana. Pero algo que destacar, muy importante en la jornada, y es por eso que estamos acá, es que existe una nueva autoridad, que es la Capitana Patricia Crélla. Ustedes la están viendo, ha descendido de la motocicleta, y quiero darle la bienvenida. Capitana, muy buenos días de tanto tiempo, y qué gusto tenerla acá, para poderle dar seguridad y también brindar este servicio a la población, porque eso es lo que hace la Guardia Municipal, tanto de transporte como la Guardia Municipal. Capitana, por favor, un saludo para todo el país. Muy buenos días a todo el país. Realmente me siento complacida nuevamente de estar en la Ciudad de La Paz, y realmente orgullosa de depender del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, y por la confianza de nuestro señor alcalde, y nuestro secretario de Movilidad y Seguridad Ciudadana, y realmente mucho más feliz a la cabeza de tan prestigiosa Guardia Municipal. Sí, son 200 elementos de la Guardia Municipal que van a pasar directamente a su dirección, a su manejo también. ¿Qué proyectos se tienen para este año? Cuéntanos. Bueno, en realidad, la Guardia Municipal, tenemos un aproximado de 300 efectivos, y es importante resaltar la incorporación de las guardias femeninas, que en el transcurso de los años anteriores, podríamos decir años pasados, la Guardia Municipal concebía simplemente varones, y ahora la Guardia Municipal tenemos en una equidad de género equitativamente el número de mujeres y un número de varones, pero debo resaltar el trabajo femenino. Bien, usted lo remarca, y adicionalmente es la primera vez que una dama, la capitana en este caso, está a la cabeza de la Guardia Municipal. Sí, evidentemente es la primera vez que la jefatura de la Guardia Municipal estará a la cabeza de una mujer. ¿Qué proyectos se tienen en mente implementarlos, renovarlos, algunos seguramente volverlos a poner en vigencia? Es importante establecer el trabajo de la Guardia Municipal, que da una misión y una visión diferente al municipio de La Paz. Los guardias están capacitados en temas de primeros auxilios, están capacitados en temas de atención al ciudadano. El objetivo es tener una convivencia pacífica y armónica en la ciudadanía paseña. Nuestros guardias están prestos y la ciudadanía va a poderlos ver día a día en diferentes sectores de la ciudad, atendiendo el tráfico. Gracias, capitán. Y yo le voy a pedir que me acompañe, porque veo ahí en sus filas a un elemento que llama la atención. Creo que hasta casi llega tarde, pero él está dispuesto ahí para trabajar. Bueno, podemos presentarles que es nuestro guardia incorporado a la gestión 2024 y es uno de los guardias más importantes y principales, puesto que él nos va a servir de camuflaje en las áreas verdes de parques y jardines para la defensa del armato público. Así que todos aquellos que se han acostumbrado a ingresar a nuestras áreas verdes, a consumir bebidas autólicas, es nuestro guardia más importante que se va a camuflar. Capitán, usted ya le ha puesto la tarea, el trabajo, ya ha desarrollado la tarea que va a tener, es el chulupi guardia, guardia chulupi. Correcto, correcto. A ver, vamos a hacer formar a nuestro guardia para que vea qué capacidad tiene y qué capacidad tiene. Capitán, usted está... Guardia, haz presión, dejar de moverse, atención, fin. Aire, art, pistola, franc, guardia grinch, sobra de filas. ¡Dones, jefe! Está designado áreas verdes, parques y jardines del parque urbano central. ¿Estoy designado o designado? Los dos. Ya, pues ni modo, ¿a dónde me voy? Área, área urbana central. ¿Entonces? Urbana central. Al frente va a controlar que no consuman bebidas alcohólicas, va a controlar que no destrocen ornato público, va a controlar que las bancas estén sin novedad y tiene que hacer una ronda por el lugar. Ahí, entonces, no le voy a dejar que se siente al tucho, porque es bien pesado y bien grandote. ¿No puede gustar nada? Sí. ¡Hola, tucho! Usted dice que tiene una tarea especial, tiene que cuidar de la gente que está orinando en ornato público. No, no tengo que cuidar de la gente que orina, sino, no tengo que evitar que orine, pues. ¿Va a ser? No se voy a empujar, pues. ¿Cómo va? ¿No ve que están haciendo pis? Está entrenado. ¿No ve que están haciendo pis? Yo con otro, con otra manguera le voy a mojar. ¡Adiós! Sentirse, sal, al que sea, vaya, váyase, váyase, lo ves. Me da una advertencia a la gente, usted va a estar controlando. Si usted quiere hacer pis, no haga pis, vaya al baño público. ¿O baños públicos? Sí. Hay altos, hay baños públicos, hay ornatos públicos, así que ahí pueden hacer, no solamente las plantitas. Sí que es bueno, pero no, en la calle no. Le saludamos desde el estudio. Bueno, capitán, hay que entrenarlo, hay que tenerlo también en forma. Sí, va a estar en capacidad, vamos a empezar un trabajo coordinado con los guardias municipales, la preparación y la actividad física sabemos que es importante, primordial. ¿Puedo, puedo, puedo ir en moto? Sí, también. Sí. Sí, va a estar designado en moto, ya tiene su moto, está entrenado, está capacitado. Es ISPI, especiales, ahí está, mira. Ya está designada la moto. Sí, creo que físicamente nuestro Grinch le falta, además que está entrenado, está bien personificado. Y claro, ahí lo escuchábamos a Víctor Hugo también, la nueva autoridad, sí va a ser de las suyas, pero me parece que físicamente tiene que trabajar. Viene el acondicionamiento físico de los policías a las 6 de la mañana hasta las 6.30, ¿no es cierto? Lo vemos así a nuestro Grinch, va a tener que también hacer algún tipo de acondicionamiento físico. Me parece que sí, ya que va a formar parte de la... Porque tiene que ir a patrullar a los diferentes parques, áreas urbanas, así que vaya trabajito que le ha tocado. Mientras no me desordene nada de la ciudad, todo bien. Sí, que haga cumplir la regla, la norma. Ojalá. Nada más. El Grinch está en las calles. Eso le pedimos. Mami. 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 Mami.